El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el perro se puso a cantar. ¡Vino a la otra! ¡Ven a la otra! ¡Espérense! ¡Ya llegaron! ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. ¡Qué gusto saludarlos! Oigan, nos agarraron ensayando, ¿eh? ¿Y ya vieron quién está hoy con nosotros? ¡Sí! Tenemos el gusto de contar con la presencia de Pablo. ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? Hola, Sohar. Hola, Moni. Me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy contento de estar con ustedes. Moni, ¿tú cómo estás? Hola, Sohar. Estoy muy contenta, muy emocionada y con toda la actitud para comenzar una sesión más de Aprende en Casa 3. ¡Sí! ¡Qué emoción! Como ven, tenemos muchas sorpresas preparadas para todas y todos ustedes. ¿Qué dicen? ¿Comenzamos? ¡Sí! Pues no... ¿No? ¿No? ¿Antes con quién hay que ir? ¡Claro! Con Ajo Listo, que tiene mucha información importante para nosotros. ¡Exactamente! ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! El gato, ratón, 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 la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. No, espérenme, espérenme. Pablo, ¿qué es lo que estamos cantando? Estamos cantando una retahila. ¡Ah, claro! Las retahilas ya las conocíamos, pero con música son mucho más divertidas. Sí, claro, muchísimo. ¿Qué les parece si la volvemos a escuchar y a cantar, pero ahora todos juntos? ¡Sí! ¡Ay, qué nerviosa! A ver si nos sale. A ver, sí podemos, sí podemos. ¡Uy! Respiremos. Pablo, ¿estás listo? Listo. ¿Mony, estás lista? Lista. ¡Comencemos! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua, cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar, callar, claro. La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y la hizo callar. La rana, la mosca, la rana, la rana, la rana, la mosca, la rana, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. La araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. La rana, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y la hizo callar. La suegra, al hombre, al hombre, al perro, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la alaica, a la mosca, a la rana, a la rana que estaba sentada debajo del agua Cuando la suegra la hizo a cantar ¿Qué pasó? Vinieron los niños y la hicieron callar ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué divertida, Retaila! Sí, me encantó realizar los movimientos El día de hoy aprenderemos distintos juegos de palabras tan divertidos como este ¡Uy! ¡Será una sesión muy interesante! ¿Qué otro juego de palabras realizaremos, Ojar? ¿Conoces el juego de veo veo? ¡Ay, sí, claro! Se trata de encontrar un objeto con el color que se indica Así es, pero en esta ocasión vamos a jugar una versión parecida al juego de veo veo Solo que ahora yo elegiré una letra Y tú me dirás la mayor cantidad de palabras que empiecen con el sonido de esa letra No importa si es un objeto, un animal, una cosa o lo que sea Siempre y cuando empiece con esa letra ¿Entendido? ¡Uy! ¡Suena muy divertido! Es muy divertido, pero tendrás tan solo siete segundos ¿Qué? ¿Siete segundos? Y mientras tanto, Pablo nos acompañará tocando una hermosa melodía Muy bien, pues entonces empecemos ¡Listos, listos! Veo, veo ¿Qué ves? Un objeto ¿Y qué objeto ves? Objetos que inician con A ¿Listo, Pablo? ¡Corre tiempo! ¡Arco! ¡Arco! ¡Ancla! ¡Arbol! ¡Ala! ¡Alto! ¡Muy bien, Moni! Todas esas palabras comienzan con A Pues ahora es mi turno ¡Ay! Y dice Veo, veo ¿Qué ves? Unos objetos ¿Y qué objetos ves? Objetos que inician como Manzana ¿Y listo, Pablito? ¿Listas, Sohan? ¡Adelante! Maracas Mandarina Mandil Mantel ¡Excelente! Todas esas palabras empiezan con ma Como manzana Pero Manzana Empieza también con M Que suena De Medicina Montaña Mira Moneda Y micrófono Muy bien Oigan, ahora Allí en casa Es su turno de jugar ¿Listas y listos? ¡Sí! Comenzamos Veo, veo ¿Qué ves? Unos objetos ¿Y qué objetos ves? Objetos que inician con E ¡Tiempo, Pablo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Tiempo! ¡Ay! Muy bien Escuchaste, Sohan Dijeron elote Sí, es cierto Y yo también escuché Que dijeron elefante ¡Ay! ¿Qué les parece si continuamos? Porque me están gustando muchísimo estos juegos de palabras ¡Sí! ¡Sí! Pero ahora lo haremos un poco más complicado ¡Ay! ¡Qué emoción! Fíjate bien Veo, veo ¿Qué ves? Unos objetos ¿Y qué objetos ves? Objetos que inician con TA ¿Qué? ¡Qué difícil, Sohan! Ahora usaste dos letras ¡Ay! ¿Podrías escribirla en el pizarrón para que no lo olvide? ¡Ah! Es buena idea ¡Claro que sí! Muy bien Fíjate bien Te estoy pidiendo Objetos Que empiecen con TA Ah, ¿sabes qué? También al final puedo escribir las palabras que hayas dicho Oye, sí, claro Me parece perfecto A ver, espera Porque sí tengo que pensarlo A ver TA Tabla Sí Y Tabique También Allá en casa, niñas, niños, ayúdenme Bien Van a ayudar a Moni ¿Lista? Sí Corre tiempo Tacos Tamales Talones Tareas ¡Tiempo! Silencio Vamos a escribir lo que dijiste ¿Te acuerdas cuál fue la primera? Dije tacos Tacos ¿Empieza con TA? Sí Ahí está, mira TA TACOS Es correcto También dije TALONES TALONES Bien, Moni Esa te la soplaron, ¿verdad? Los niños Este sí La verdad sí me ayudaron mucho TALONES ¿Qué más? También dije TAMALES ¡Ay, qué rico! Se me antojaron Sí, a mí también Pablo, invítanos unos tamales, ¿no? Saliendo ¿Te gustan los tamales, Pablo? Saliendo Y también dije TA, TA, TA Yo dije TAREAS 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 ¿Sí la dijo Pablo? Sí ¿Sí la dijo? TAREAS No me hagan trampa, ¿eh? Con esa me ayudó Pablo Ah, se la sopló Pablo Gracias, Pablo Tacos TALONES TAMALES TAREAS Todas con TA ¡Bien! ¡Bien! Oigan Ahora es mi turno Toma, Moni Y Veo, veo ¿Qué ves? Unos objetos ¿Y qué objetos ves? Mmm, objetos que inicien con LA Mira Con LA No, no Esperen, esperen Denme tiempo De pensar A ver La, la La, la Creo que ya estoy lista ¿Sí? Pero Pero en casa También pueden ayudar A Sohar ¿Están listas y listos? ¡Sí! Pablo Y ¡Corre tiempo! La, la, la La lavadora Más fuerte La lámpara, ¿qué? Lazo, lacio. Muy bien. ¿Te acuerdas de todas las que dijiste? Sí, es que me quedé con una aquí. Aquí, miren, la punta de la lengua. ¿La podemos contar? A ver, ¿qué era? Lava. ¿Sí? La vamos a contar. ¿La primera cuál fue? Lavadora. Lavadora. ¿Cuál otra? Después dije lámpara porque me la gritaron allá en casa. Claro, te ayudaron. Lámpara. Después dije lazo. Lazo. Muy bien, con la. ¿Qué más? Y luego lacio. Lacio. Ay, como mi cabello el día de hoy. Lacio. Lacio. Y, ajá, muy bien. Y finalmente me tomaron en cuenta la que se me quedó aquí en la punta de la lengua. Ajá. ¿Qué? Lava. Lava. ¡Bien! Fueron muchas. Gracias, Pablo. Oye, Sojar, por cierto. ¿Qué pasa? Hablando de lava, me sé un chiste. Y el chiste dice así. ¿Qué hace un volcán en la regadera? Ay, caray. ¿Qué hace? No sé. Pues, se lava. Se lava. ¿Ah, sí? Pues, yo me sé otro chiste. ¿Lo quieren escuchar? Pues, ahí les va. Fíjense bien. ¿Cuál es la montaña más limpia? La montaña más limpia, Pablo. Pues, no, yo tampoco. Pues, el volcán. Porque primero echa ceniza y después lava. Claro, sí es la más limpia. Y, oye, Pablo, ¿tú te sabes otro chiste? Sí, pero no es de lava. Es un chiste muy chistoso. Pero es, un león se comió un jabón. ¿Y? Pues, ahora es puma. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Pablo, eres buenísimo contando chistes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué les parece si ahora vemos algunos chistes que nos compartieron las niñas y los niños? ¿Les parece? ¡Ay, sí! ¡Por favor! Vamos a verlos. ¿Cómo pasa Superman entre la gente? ¡Con su permiso! ¡No! ¿Cómo se dice el pelo? ¡Sucio en chino! ¡Chin, champú! ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué divertidos chistes! Estuvieron buenísimos, ¿verdad, Pablo? ¡Ja, ja, ja! El chiste también es un juego de palabras que combinadas u ordenadas provocan la risa y nos divierten como ahorita. ¡Ja, ja, ja! Así es. ¿Y ustedes en casa, ¿se saben algún chiste? ¡Sí! ¡Sí! ¿No? ¡No! Si no saben ninguno, aquí les compartimos más chistes. ¿Quieren escucharlos? ¡Sí! ¡Adelante, chistes! ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? La vida es dura. ¿Cómo se comunican los chinches? Chincheramente. Había una vez un osito que se cayó y se pegó. ¿Te gustó el chiste? Al osito tampoco. ¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Le voy a dar la vuelta a la manzana. ¿Les gustaron? ¡Sí! ¿Les entendieron? ¡Sí! ¿Se los aprendieron? ¡Sí! Los invitamos a contárselos a las personas que los acompañan, ya sea su mejor amigo, su maestra o su maestro. ¿Y qué creen? ¡Qué! Para finalizar, tenemos una sorpresa. ¡Sí! Algunas niñas y niños participaron cantando una interesante canción que quizá ustedes conozcan. ¡Oh, sí! Es una canción que se canta con la letra A, la letra E, la letra I, la letra O y la letra U. ¿A, E, I, O, U? Sí, les voy a dar una pista. Se trata de... Un insecto volador. Creo que no la conozco, pero me la puedo aprender. Así que ahora escuchemos a Emiliano, quien comenzará cantando con la A. Amigos, hoy le voy a cantar una canción. La más que para de la para, la para, la para, la para, la para. La más que para de la para, la para, la para, la para, la para, para, para. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Muy bien, Emiliano! Escuchemos a Yaisa, quien la interpreta con la letra E. ¡Adelante, Yaisa! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Y ahora es el turno de Grecia, quien lo interpretará con la letra I. ¡Vamos, Grecia! ¡Bravo! Toca el turno de Leonardo. ¿Quién nos la va a cantar con la letra O? ¡Venga, Leonardo! ¡Una mosca! ¡Poda una porrata! ¡Una porrata! ¡Una porrata! ¡Muy bien! Y, por último, Miranda va a cantar esta canción con la letra U. ¿Vamos? ¡Una mosca! ¡Una porrata! ¡Una porrata! ¡Una porrata! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Una porrata! ¡Una porrata! ¡Oh! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Ay, pero yo creo que ahora es momento de que nosotros también lo cantemos! Así que, ¿qué les parece si lo hacemos todas y todos juntos? ¡Sí! ¡Es una gran idea! Recuerda que en casa puedes hacerlo junto con nosotras. Solo busca un espacio que esté despejado, libre de objetos para evitar cualquier accidente. ¡Vamos a cantar y bailar! ¿Lista, maní? ¡Cero! ¡Pablito, ¿estás listo? ¡Listo, listo! ¡Uy, qué emoción! Pues entonces, ¡qué suena la música! Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared, en la pared. Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared, una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared. Una mosca parada en la pared, en la pared, una mosca, una mosca, una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared. ¡Ahora con él! ¡Ini miski piridili 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 piridi, ilipiri, 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 ilipiri. ¡Ini miski piridili 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 ¡Ahora que no! ¡Uno, mosco, purú, duno, purú! ¡Ay, qué emoción! Hoy me divertí muchísimo jugando, cantando y contando chistes. Yo también. Los juegos de palabras son realmente divertidos. Y no nos podemos despedir sin dar las gracias a Pablo por habernos acompañado a esta sesión. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me encanta venir a cantar con ustedes. ¡Ay, a nosotros también nos encanta recibirte! Vuelve pronto, por favor. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Oye, ¿tienes la fortuna de hablar una lengua indígena? ¡Qué maravilla! ¿Por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? También quiero agradecer tu presencia, Moni. Muchas gracias. Esta sesión estuvo muy divertida. ¡Ay, muchas gracias a ti, Sohar! Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes porque el día de hoy me divertí en grande. Y ojalá que en casa nuestras amigas y amigos también se hayan divertido y hayan disfrutado esta sesión tanto como nosotros. Por hoy terminamos con chistes y algo más de lenguaje y comunicación. Oigan, ¿qué les parece si nos despedimos con nuestra clásica canción Adiós, adiós, carita de arroz? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Venga, Pablo! ¡Cántenla! Adiós, adiós, carita de arroz Nos vemos, nos vamos, pero regresamos Adiós, adiós, carita de arroz Muy pronto la música nos reunirá ¡Hasta pronto! Y ahora ha llegado el momento Puente de pie, toma una respiración profunda y haz junto con nosotros la pausa activa ¡Venga, chicos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ven! ¡Bien, Manny! ¡Vamos, Pablo! Si tienes alguna duda Contáctanos Página web cep.gov.mx Correo busón.escolar arroba nube.cep.gov.mx Facebook arroba cep.mx Twitter arroba cep.mx YouTube Canal CEP Instagram arroba cep.mx Teléfonos de Ducatel 800-288-6688 y 800-734-7376 Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx No te muevas de tu lugar porque viene algo muy importante Se creen infinitos y estrellas Aunque pierda la lluvia su intensidad Pero en el rey los ojos no mueran Llegan en la tierra del mar Siempre tiene algo y su belleza Y las flores sube fume su color No te sirve y tristeza Como a creer Yo también sin amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y solamente tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!